Hola amigos de Musitec Televisión y Capital 21, mi nombre es Yanina Nene y es un gusto enorme estar con ustedes. El día de hoy nos espera un gran programa dedicado especialmente a la música mexicana, nada más y nada menos que cuarta aumentada con un arreglo especial de cuerda, si me refiero a la gran orquesta dirigida por Héctor Robles, además con arreglos de Fernando de Santiago, una autoridad en la música mexicana. Así que yo les pido que no se muevan de sus lugares, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 mucho más allá, fusionándolo con otros géneros, no se muevan de sus lugares continuamos aquí en Musitec Televisión El grupo tiene cuatro años que se crea, se forma Cuarta Aumentada, con este concepto de folclore, con el lenguaje del jazz pero siempre había habido la inquietud esa ilusión de poder hermanar junto con este concepto la música de cámara a mí se me ocurrió que fuera cuerda, una gran orquesta de cuerda, tocando conviviendo con este lenguaje del jazz del folclore, que no se había dado fácilmente entonces creo que esta es una gran opción para el público que escuche nuestro folclore que es maravilloso y es una riqueza gigantesca, con el lenguaje del jazz y ahora con esta gran orquesta extraordinaria de solistas, es la Orquesta de Solistas Taller Arte Musical de México 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 клring Agarest severc Facebook Madrid smok докум hips Meine sche Vladimir var Saul ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 hemos llegado al final de este programa, creo que fue una maestría en música lo que vimos en el escenario el día de hoy, como siempre Musitec apoyando al talento, apoyando a nuevas creaciones esta agrupación definitivamente nos dejó una lección de pasión, de técnica de dedicación, pero nos vemos en la próxima semana con más sorpresas aquí en Capital 21 Música 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 Música